Hola amigos, soy Fálico Zanón y básicamente tengo un canal de música, básicamente casi todo es música con tendencia a música para bailar, música romántica, también música rápida, de movimiento y todo esto y aparte tenemos un canal cocina, que bueno, allí hay unos platitos de cocina casera que si queréis podéis mirarla, después, si vosotros esperáis al final del vídeo y al final del vídeo hay una redoncita con mi foto, si lo estáis mirando el vídeo por teléfono y si picáis encima, os llevará a todo mi canal y podéis verlo todo lo que tengo ahí dentro toda la música y todo lo que queráis y si lo hacéis a través de una computadora o de un ordenador o de un PC que es lo mismo, entonces en la redoncita os saldrá suscribirse, picáis y suscribirse y estáis suscritos a mi canal y a la derecha encontraréis un vídeo, encontraréis un vídeo que os ofrezco y también os ofrece Youtube y bueno, si queréis lo podéis ver, aparte del que estáis mirando venga, un saludo a todos y muchas gracias por todo Venga, gracias Y dice Manuel, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte con ella cuando era tu novia? Y yo, yo soy un hombre de moral recta, ¿tú por quién me has tomado a tu mamín? Y yo, bueno, bueno, y bueno, ¿y tú? Y yo, sí, lo que pasa es que no sabía que al final se iba a casar contigo Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando beses Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Cuando llores Cuando llores Hola amigos, si os ha gustado este vídeo, aquí arriba hay una foto mía, si queréis suscribiros podéis hacerlo picando encima, y si queréis ver un vídeo, y si queréis ver un vídeo, este vídeo que hay aquí en la derecha, podéis hacerlo picando encima. Venga, muchas gracias por todo, un saludo, gracias por todo, gracias, dios, dios.